Vamos a hablar del mejor editor de videos del mundo. Y está bien alucinante porque puedes hacer todo esto solo moviendo un dedo. Y no, no me refiero a Premiere ni tampoco a DaVinci. Y sí, estamos hablando de Filmora. Para empezar, la interfaz es súper sencilla. Acá tienes el video, aquí tienes tus recursos y aquí es donde editas. Para cortar, simplemente deslizas y picas aquí. Esta función es súper tonta, pero te ahorra muchísimo tiempo. Y puedes pre-renderizar el video para verlo de manera fluida si tu compu no es muy potente. Puedes meter pantalla verde, acelerar, recortar. Pero lo mejor de todo es esto de aquí arriba. Transiciones, efectos y un buen de elementos que solo tienes que arrastrar y aplicar. Incluso viene con muchos tipos de efectos como este, ya solo para que pongas lo que quieras. Y por eso creo que es el mejor editor del mundo. Porque no tienes que saber editar para lograr un video increíble.